Desde la Secretaría de Deportes de la provincia hemos venido trabajando en dos líneas de acción muy claras, la primera de ellas a partir de un monitoreo y seguimiento que estamos haciendo de todas y cada una de las 400 instituciones deportivas que existen en la provincia de Entre Ríos, clubes de barrio, asociaciones, ligas, federaciones, y que están pasando por una compleja situación que todos conocemos, pero vale la pena reafirmar su problemática que pasa por la parálisis total de la actividad deportiva y de la actividad social que se desarrolla normalmente en estas instituciones, lo que trae aparejado una fuerte caída en todos los conceptos que generan ingresos para estos clubes, sobre todo clubes de barrios, economías vulnerables, si las hay, y además durante este tiempo, a pesar de ello, van a tener que seguir estas instituciones haciendo frente a sus compromisos salariales y a sus costos fijos. Hemos entonces trabajado en un seguimiento día a día, en forma telefónica, en forma de WhatsApp, con todas y cada una de estas instituciones, no los hemos hecho solos, hemos estado trabajando y agradecemos la colaboración y la interacción con la Federación Entre Ríos de Clubes, con todas las federaciones de las distintas disciplinas deportivas, pero también con cada una de las autoridades municipales de deportes, que han estado en forma permanente, transmitiéndonos los acontecimientos del deporte, o de la situación de las instituciones deportivas en cada uno de los rincones de nuestra provincia. En ese sentido, reafirmamos dos anuncios muy importantes, para los cuales hemos trabajado mucho, y el primero de ellos tiene que ver con el anuncio que hiciera nuestro Gobernador Bordet, el día jueves pasado, donde determinó incluir dentro de los alcances del decreto provincial 506, a las instituciones deportivas, dentro de los beneficiarios de la suspensión de los cortes de los servicios de luz, de gas, de teléfono, y esto es muy importante, muy importante porque esto transforma Entre Ríos, en la primera provincia que tomó esta medida a nivel nacional. Este decreto 506 adhiere al DNU 301, pero específicamente no estaban encuadradas estas instituciones, las instituciones deportivas, y también, vale decir, se incorporaron a las instituciones culturales. Esto es muy importante para este grupo, vuelvo a repetir, de más de 400 instituciones deportivas que estaban preocupadas para poder hacer frente a sus compromisos salariales, por un lado, pero en este caso, el pago de los servicios generaba muchísima preocupación, y con esta medida, no se van a suspender, no se van a cortar los servicios por un término de 180 días, por falta de pago. Para acceder a este beneficio, simplemente las instituciones tienen que estar registradas en el registro de instituciones deportivas de la provincia de Entre Ríos, que vale la pena decir, las cuentas registradas a todas las instituciones deportivas de la provincia, y en el caso de que alguna no lo haya hecho, lo puede hacer vía internet, a través de una cuenta que hemos creado especialmente, que es secdeportes.clubes.gmail.com, o a los teléfonos que normalmente se atienden desde la Secretaría de Deportes. La segunda medida tiene que ver con el anuncio que hiciera el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, el Ministro Lámez, y la Secretaría de Deportes, Inés Arrondo, a quien agradezco el trabajo conjunto con nuestros equipos del Gobierno Provincial, con el cual trabajamos muchísimo para poder lograr que se incorpore al sector de los clubes y de las asociaciones y federaciones deportivas, dentro de los alcances del programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, instituido por el Decreto de Necesidad y Urgencia Número 332, que ya regía para las pymes, pero que no incluía a los clubes. Se trabajó durante un par de semanas en forma muy intensa con nuestros equipos, agradezco también las gestiones de nuestros legisladores nacionales y de las instituciones representativas de los clubes, que trabajaron muchísimo, vuelvo a repetir, para lograr este objetivo de poder tener a los clubes incluidos dentro de estos beneficios, que son los siguientes, la reducción del 95% de las cargas patronales de los empleos registrados para aquellos clubes que tienen de 1 a 60 empleados. Una asignación contributiva del salario, esto es el reconocimiento de un salario mínimo vital y móvil para aquellos clubes que tengan de 1 a 100 empleados, esto es un salario mínimo vital y móvil como contribución retributiva del salario, pero por cada trabajador registrado que tengan estas instituciones. Y para aquellas instituciones deportivas que tengan más de 100 empleados, se podrán incorporar al programa REPRO, por el cual tienen ayuda, subsidios de entre 6.000 y 10.000 pesos por cada empleado registrado. Esto es muy importante porque nos interesa cuidar todos y cada uno de los empleos que hay en el ámbito deportivo. En Entre Ríos estamos hablando de más de 800 empleos registrados y nos preocupa y nos ocupa cuidar de todos y cada uno de estos puestos de trabajo. Estos empleos están concentrados en alrededor de 100 instituciones deportivas. El otro tema que trabajamos con los clubes es el relevamiento de toda la infraestructura deportiva en todos los clubes de toda la provincia de Entre Ríos. y hemos tenido la predisposición total de la inmensa mayoría de las instituciones deportivas. Quiero agradecer profundamente la generosidad puesta de manifiesto una vez más por toda la dirigencia deportiva que inmediatamente de requerido respondió por todo, poniendo a disposición de las autoridades sanitarias de la provincia todas las instalaciones de todos los clubes e instituciones deportivas entrerrianos. En esto quiero agradecer también el trabajo conjunto una vez más con todos los municipios de la provincia y con todas las instituciones que representan a los clubes. Hemos puesto este relevamiento a disposición de las autoridades de salud de la provincia para los efectos que ellos consideren necesarios o utilizarlos. En otra línea de acción hemos trabajado fuertemente con las propuestas virtuales a través de nuestros canales de Facebook fundamentalmente de la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social con propuestas de actividad física para todas las edades a través de videos muy bien desarrollados muy ilustrativos para el público en general pero también para los adultos mayores un capítulo aparte en un trabajo conjunto con la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social esto ya está disponible y el anuncio es que a partir del lunes todos los clubes de la provincia van a poder ofrecer a su personal técnico a sus entrenadores a los padres de los chicos que hacen las distintas disciplinas deportivas clases, capacitaciones de iniciación deportiva en fútbol en básquet, en volei en rugby y en hockey como primeras actividades en las cuales vamos a generar capacidades para estos clubes fundamentalmente los clubes de barrio que necesitan permanentemente mejorar el ofrecimiento que le... la oferta deportiva para sus chicos en todos y cada uno de los rincones de la provincia